Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué maravilloso y qué bendición es poder llegar a este hermoso día! Día viernes 14 de febrero, un día que juntos podemos alistar nuestro espíritu para así recibir el Santo Sábado de Dios al ocultarse el sol. Esta mañana quiero mandar un saludo muy especial a Rafael Magallanes y a su querida familia. Él me hace llegar un pedido de oración, ya que como padre está preocupado por la educación de sus hijos que están en la etapa de la adolescencia. Oramos esta mañana para que Dios pueda guiarlos cada momento y que Él pueda manifestarse en sus vidas de tal manera que ellos siempre puedan seguir los pasos de Cristo. La matutina para hoy nos trae la historia de Caleb. El texto bíblico se encuentra en Números 13.30 y dice Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En mi familia tenemos una expresión que involucra admiración, respeto, cariño, una dosis de humor y muchos elementos positivos. Maestro, no sé si por ser hijos de profesores, por estar o haber estado todos en relación con la educación, pero lo cierto es que cuando surge esta expresión, alguna cosa positiva toma cuenta del ambiente. Caleb merece un fuerte y contundente maestro. Aparece en la historia bíblica junto con Josué, como uno de los príncipes de Israel enviados por Moisés para que reconozcan la tierra prometida. Él defiende la idea de tomar la tierra no porque creyera que Israel tuviese un ejército preparado para la misión, ni porque era un loco aventurero que no había visto las defensas y las fortalezas de los pueblos enemigos, sino porque él sabía que había un Dios que se les había prometido. Subir, tomar y conquistar. Simple. Con Dios a tu lado, hasta lo humanamente imposible. Es fácil. Caleb tiene que vagabundear por el desierto durante 40 años por culpa de sus hermanos. Lo encontraremos con 85 años hablando con su amigo de expedición y único sobreviviente del grupo que salió de Egipto, Josué, sobre lo que él desea hacer en ese momento para jubilarse. Lee Josué 14, 11 y 12 y luego di, Maestro. Josué murió a los 110 años pensando que Caleb tuviera la misma edad. Estaba más cerca de sentarse en un banco de la plaza y darle de comer a las palomas que de ponerse a pelear contra los últimos hijos de Anak que quedaban en el territorio que Dios había prometido para su pueblo. Pero el mismo Caleb que a los 40 años se había puesto de parte de Dios, a los 80 sabía que Dios estaba de su parte. Pide lo más difícil, la región montañosa que servía de fortaleza a los gigantes. A los 40 dijo, Si subimos con Dios, tomaremos la ciudad. A los 80, si subo con Dios, expulsaré a los gigantes. Yo creo que Dios, cuando miraba a Caleb, cuando lo escuchaba hablar, cuando lo observaba vivir, se sonreía y decía, Maestro, qué lindo y qué bueno sería si al mirarte a ti, Dios pudiera decir lo mismo. Querido joven, posiblemente esta mañana tú quieres que Dios se sienta orgulloso de ti. Haz las cosas bien, haz que Él pueda decirte Maestro y pueda siempre estar una sonrisa en su rostro. Que Dios pueda estar contigo, querido joven, y mañana muy temprano, no te olvides, antes de irnos a la iglesia, tenemos una cita aquí para juntos estudiar la devoción matutina de jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Devoción Matutina para Jóvenes